Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. ¿Cómo surge este proyecto, esta idea, esta película tan disparatada para terminar el verano? Bueno, creo que es una película vitalista, grande, renovadora y sobre todo muy divertida, para ir al cine a disfrutar con la familia, con los amigos y pasarte un rato muy divertido. ¿Por qué? Porque sobre todo la comedia, sobre todo el cine, y la comedia en este caso, es para verla con gente, porque sí la puedes ver en tu casa solo y la puedes disfrutar, pero lo que es la comunión de verla en una sala y reírse a la vez, eso es brutal. Yo iría a alguna sesión a ver cómo se ríen y dónde. Porque toda esta película, García García, surgió de una idea de nuestro coproductor, Carlos Ramela, arquitecto a la sazón, cineasta ahora, recién estrenado cineasta, que viajaba mucho y fijándose en los cartelitos que lleva la gente, se le ocurrió, ¿qué pasaría si te... Ay, que soy yo y tal, y te vas. Entonces, si no eres. Ahí empieza a surgir dos que se llaman igual, que los llevan, que tal, temperamentos opuestos, porque es lo que tiene gracia, ¿no? Que sean temperamentos opuestos y que los confundan y que, digamos, al rico y al pobre, ¿no? El rico lo llevan al hangar, a manchas de las manos de grasa, y al pobre lo llevan a la suite y al... Y dice, hostia, y lo parecen una pasta. Y dice, vaya vería más gorda que debe tener el avión. Entonces, ¿no? Es un poco el... eso. El dúo de humoristas, ¿no? El tonto y el listo, el serio y el payaso, ¿no? En su medida, es lo que hace que la pareja de José Mota y Pepe Villola, que aunque parezca una locura, José Mota es el serio. José Mota es el serio y el guapo, porque yo creo que lo he sacado guapísimo, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho? Te he puesto que es un placer, se va a dar... Ahí está. Ahí me coge. Al final entra en plano y todo. ¿Qué tenía la idea cuando la propuso el productor para atraparte, para decir, quiero desarrollar esta idea, quiero escribir el guión y quiero dirigir esta película? La idea, cuando me llega... bueno, primero... entonces acabo. Te voy a acabar así rápidamente lo que te estaba contando antes, que no te cuento al final. Pero me pasa mucho, ¿no? Entonces, Carlos Lamela, que rejeña unas líneas, se pone en contacto con Resines, que es amigo nuestro, el productor de toda la vida, porque empezamos juntos, con Tu novia está loca ahí en Milbao, todo por la pasta. Nosotros somos los que nos inventamos a Resines, serio. Le sacamos de su comedia de bigotón y dedo así y le hacemos un policía con el de todo por la pasta, que da miedo. Y entonces Resines le pone en contacto. Bueno, le dice una cosa muy graciosa, porque es muy gracioso, que también está en la película, haciéndome un cabello. Le dice... Carlos, uno, esto no es un guión. Y dos, si quieres hacer una película, no te limites a encargar un guión a alguien, porque un guión se suele quedar en un cajón. Te voy a poner en contacto con un productor que, además del guión, te va a hacer la película. Y así surge todo. ¿Qué me atrae a mí? A mí me atrae, primero, que sea una idea original, porque estoy un poco harta de que toda la comedia española últimamente que triunfa sea remakes. También me imagino que será porque están producidas por las grandes operadoras privadas de televisión y entonces están acostumbrados a tener programas que ya están testados y que son éxitos en otros países. No se inventan muchas cosas, ¿no? Entonces, con el cine han hecho igual. Entonces, cogen una película que es un éxito en Italia o en Francia, en Argentina, compran y encargan a alguien que la haga. Entonces, son dos remakes. Entonces, ¿qué pasa con el talento patrón? Que lo hay mucho, ¿no? Somos un país de grandes comedias, ¿no? Entonces, me gustó mucho que fuera una idea original y lo segundo, que fuera de acción y rodeada de aviones. Y vamos, digo, vaya lío. Si no llegas a ver, porque yo cuando te conozco, Joaquín, yo diría que estáis locos. Porque todo esto, porque la idea se desarrolló con un tratamiento, ¿no? Y digo, pero esto, terminales, a mí no es que chocan con terminales, persecuciones en pista con carritos, que es casi un avión que llega y casi les atropella. Digo, esto es serio, ¿eh? No, 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 esto es una producción gorda. Sí, 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 no. Tiene que ser así en la compañía aérea y tal. Y digo, bueno, bueno, pues maravilla. Entonces, ya pues se desarrolló aquí. Y yo pensando también ya en quién la protagoniza. Y pensando en quién la protagoniza, ¿cómo fue difícil encontrar a García y García? A nuestros dos protagonistas. Eso es como encontrar los nombres de mis gemelas, ¿no? Que te pones a pensar porque tienen que tener como relación, pero a la vez. Bueno, pues Violeta y Azucena. Ah, mira, qué bien, dos flores, ya está. Al final das con el clic, ¿no? Entonces, José Boto y Pepe Villuela creo que tienen un humor físico, los dos, que era muy agradecido para este tipo de comedia, de situaciones, de ir corriendo por los pasillos, del carro, de tal, de cual. Porque tienen un humor muy diferente, pero a la vez muy agafísico los dos. Y son tan peculiares y tan diferentes que podían encajar en una pareja que debían ser diferentes, ¿no? Para que se produjera la chispa, ¿no? Y entonces, nada, la pareja ha pasado con esta solución muy rápido. Bueno, se lo propusimos y ellos dijeron enseguida, o sea, que sí, inmediatamente, ¿no? Porque además tenían muchísimas ganas de trabajar juntos. Y ya nada, que me he inventado una comedia, una pareja, me he inventado una pareja cómica. Y creo que tienen para rato. Menciona la comedia física, que es importantísima en esta película, que tiene muchísimo slapstick, muchísima comedia de movimiento, como dice. No sé si vino motivada, venía ya en el guión, o vino motivada por fichar a Pepe Villuela y a José Mota, que son dos cómicos muy dados a la comedia física, claro. Bueno, yo creo que la mayoría de las acciones venían ya en el guión marcadas, como las persecuciones y tal y igual, pero que es verdad que estos dos aportaron mucha comedia física en lo que es, en las distancias cortas, sobre todo, ¿no?, en la secuencia de los espejos en ese hotel de los líos, ¿no?, que van, que vienen, que tal. Creo que el guión se tiñó, digamos, un poco, ¿no?, de esa peculiaridad, ¿no?, de la cosa física. Y luego, como son unos cracks y tal, aunque a mí me gusta tener que dejar los personajes muy atados por delante, porque no me gustan los ciudadanos discutiendo, ensayo muchísimo y lo tenemos todo clarísimo y lo que me quieran vender del personaje, que me lo digan antes, mientras ensayamos, para luego tenerlo todo muy claro en el set y además ahorrar tiempo, que el tiempo solo. Y ellos aportaron muchísimas cosas y el guión está teñido, ese me da la pieza con lo que te iba a decir, de los dos, pero bueno, es igual. Lo que, una cosa que me daba la sensación, ayer viendo la película, antes de ayer viendo la película, era que casi parecía un cómic de Ibáñez, una versión disparatada. Me dice que estás mediatizado por Filemón y Mortavelo. Puede ser, puede ser, pero esa comedia física, esos disparates, ese punto en el que vemos parte de realidad, pero llega un momento en el que todo excede la realidad y todo se convierte en un disparate, una aventura disparatada. No sé si estaba en algún punto del guión, simplemente es que es algo muy nuestro, ese tipo de humor. Estaba en el guión porque es algo muy nuestro, efectivamente, como bien dices. Yo también tengo un humor un tanto surrealista, pero en esta comedia no, esta es una comedia blanca, ya te digo, familiar y de humor blanco. Pero mis anteriores películas tenían un humor un tanto negro y surrealista, como la idea de los bastardos, y mis dramas como Precio a la Libertad, otras mentiras, todos tienen humor, humor, de una manera o de otra. Pero sí, este, y que Ibáñez, pues que veas a Ibáñez, pues a mí me llena de satisfacción. Y sí, es un poco, ¿no?, y un poco las comedias como el Guateque, como ¿Qué me pasa doctor?, ¿Qué me pasa doctor?, es un ejemplo a seguir. La escena del espejo, como desde, ¿no?, casi un plano general, lo que está contando ahí, ¿no?, es que eso me encanta. A mí también me gusta el plano de secuencia y poner y que se muevan los personajes por dentro del plano, ¿no?, que te hagan ahí, me gusta mucho. Hay otra de las claves de la película, evidentemente, es la química entre ellos dos, pero la película va creando una tensión hasta que se encuentran, que no sucede inicialmente, que va creando, y además de hecho hay un cambio enorme de plano que es casi un salto, deje para decir, ahora, empieza otra película. ¿Cómo, cuánto ha costado mantener, decir, no, todavía no vamos a juntarlos, no, todavía no vamos a juntarlos, vamos a dejar que crezca un poquito más. Bueno, o sea, sería la... tendría que contarte todo el desarrollo que ha ido teniendo el guión. Claro, ese momento que se juntan, claro que es un momento crucial y ha estado por aquí, por allá, en el guión, en sitios diferentes, pero realmente sí que cambia la película en cuanto a que empieza a suceder, a surgir, a mí me gusta mucho porque empieza a surgir una complicidad entre los dos personajes, una especie de amistad de esos dos que encima deberían de estar como incluso enfadados, por haberse quedado apropiado de su territorio, sin embargo, por H y por B, como están necesitados ambos de seguir como están, pues entonces empieza a surgir otro tipo de complicidad. Y, claro, y luego los tengo a los dos juntos, que hasta en ese momento los tenía cada uno por separado, y ahí es cuando empieza a crecer la película, ¿no?, porque ellos dos juntos son oro. Perdón, última pregunta. Básicamente, el resto del reparto tiene un montonazo de nombres que son conocidos, muchos nombres de comedia, grandes talentos, fue muy difícil elegirlos, e incluso, por ejemplo, dejar a papeles que son tan divertidos como el de Antonio Resines en solo un cameo, fue algo muy complicado de elegir o también estaba muy claro desde el inicio. ¿Cuánto costó configurar este reparto tan potente? Bueno, el reparto de esta película es buscar gente que te gusta como directora o productor y que además tengan mucha gracia. Entonces, siempre es difícil encajar las piezas, pero, por ejemplo, Nareya Arredo, el papel de Nina lo tenía muy claro desde el principio, porque es una mujer que es también muy cómic. Entonces, yo he hecho una clorela de Bill, porque es la ex de Mota, que le persigue, y entonces, Miquel, que es un chico morugarren que está en el hangar, lo tenía clarísimo desde el principio. Jordi siempre también está en nuestras películas. Resines es un cameo porque es que está tan liado, que es que no le da tiempo a hacer un papel más largo, porque está en siete proyectos a la vez, más los anuncios, pero sí, tenemos un casting que podría hacer un anuncio de Campofrío. Pues señora, bueno, más la película. Muchas gracias. Que sea la primera de muchas de esta nueva pareja cómica. Yo creo que sí, tienen mecha barato. Muchas gracias. A ti. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, y cuatro pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.